no hay mejor forma que empezar encima después del descanso quedando esta noticia que para mí es muy importante este vídeo es sobre un tema de ella nos fijamos y le dije ángel ve mira esto creo que he visto algo que no es normal ángel se fijó y dijo pues no no es normal hemos decidido llevarla al médico y si tenemos razón eso no está bien no es lo normal para tener que hacerle una operación y estoy un poco asustada la verdad y 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